Raíces en el alma Mis sentimientos son como moneda Con ellos compro y vendo lo que quiera Y el desengaño a veces es un precio Bello por intuición y algunas veces por si acaso Supersticiosamente busco bien Y si al tocarla existe la energía que me aviva Me entrego totalmente porque soy Lutana 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 Deliberadamente creo en la gente Quiero aprender secretos de otras mentes Misterios y leyendas de la noche No sé qué hay en las líneas de mi mano Pero al tomarlas hay un ser humano Que sabe ser amiga y solidaria Amo la soledad que no es oscura y no es cuestión de suerte Quiero trazar caminos y llegar Alzar un vuelo alto es muy caro y sin embargo Yo lucho ansiosamente porque soy Lutana 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 No anda a corralar, me amó mi libertad Y no le tengo miedo porque soy Vintana Vintana Ya me cansé de vivir, improvisando para ti Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas, mira